Y este saludo es para la familia Estrada y Nicolás Hasta allá en Sollatlas de Juárez Y ánimo raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Es para la familia Ramírez La familia López Y échale familia Ramos Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas ¡Suscríbete al canal! Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas Y este saludo es para toda la gente de San Juan Piñas